Buenas noches, un nuevo vídeo para el canal de FIFA 20, lo dejamos casi eliminado de la Champions, a un pasito de eliminación Y hoy tocan 3 partidos de Liga seguidos, así que vamos a hacer todo lo posible Por seguir sumando en Liga Que ahí está, Williams, Chimi, pégale, le pega a Chimi para adentro El primero, gol de Chimi, minuto 19 de fuera del área Con la zurdita de escuadrita, ahí estamos Buenísimo, buenísimo el Chimi, 1-0 Recupera Grimaldo, perfecto, Grusic para Guedes, Guedes para Grusic, Grusic Y adentro, el segundo, minuto 38 Hay que intentar hacer en los partidos de hoy 4 goles, vale, en cada partido 4 goles en cada partido para ponernos a punto para el Leipzig Chimi para Grusic Grusic, ojo a la contra, Grusic para Kingsley Coman Y gol, el tercero, antes del descanso, Kingsley Coman mete el tercero ¿Veis? Si llegamos a la media parte así contra el Leipzig Lo afirmo, eh, con un 3-0 Williams Coman, Williams otra vez Ojo Williams Y el cuarto 4-0 Vamos, vamos, vamos Primer partido, conseguimos llegar a los 4 goles, eh Ay, 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 a ver si cumplimos Para llegar motivados para el de Leipzig Que si no, será ir a jugar muertos Minuto 91 Acabo en el 92 Paulinho Recupera Munier Y final Menos mal, 3 puntos Que largo se me ha hecho el final Bueno, pues lo que ha pasado Es que Después del partido del español Que hagan, digamos que hagan 4-0 Se me ha parado de grabar Y no entiende por aquí Así que os habéis perdido Mira que ahora se ha bogeado Que le pasa al FIFA hoy Os habéis perdido La victoria en San Mames 1-2 Y el empate En el campo de Osas 1-2-2 Y vamos ganando 0-2 Y al final nos han acabado empatando Así que nada Estáis ya listos para ver la vuelta Vale, pues ya estamos aquí El partido definitivo Nos echarán Seguiremos vivos De momento 4-2-3-1 Sin nada especial El once titular El once que ganó 4-0 español Y 1-2 El Sam Mames Que es bueno Coman Chimi Chimito Al palo No puede ser Chimi Queda para Chimi El Chimi para Williams Ojo Ahora sí Ahora sí Williams 0-1 Qué asistencia en el Chimi Cómo se desbarca Williams y la picadita Por el ladito ahí 0-1 Minuto 13 Minuto 13 Chimi otra vez Para Williams Esa misma operación Esa misma operación Que el primer gol Y paró Un Axi Bien Que ha hecho Muni Se ha equivocado Ahí Vereta La pone Y gol de Werner Qué asco Qué asco Pues nos empata Verner Minuto 25 Esto no cambia nada Eso también es verdad Pero Keita Chimi Ahí está Chimi Pégale Pega Chimi Para adentro Vamos 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 1-2 Chimi Qué tensión Qué tensión De partido Qué asco Muni Chimi Ojo Qué buena Williams No es buena de juego Vamos 1-3 Minuto 37 Chimi MVP Ahora mismo Chimi MVP Estamos a un gol De la prórroga A un gol Un golcito No más Un golcito No más El primero Se lo han dado A Grimaldo En propia Pero se ha intentado Salvar el hombre En la línea Walker El centro Al área No me lo creo No me lo creo Verden Toca balón Y marca este tío Volvemos a estar a 2 El chabaldito Guedes Golaxi otra vez Williams Y gol Vamos 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 2-4 2-4 Hat-trick de Williams Míralo Coman Gingsley Coman La pone Y gol 6-6 6-6 6-6 La eliminatoria Se va al 6-6 Ha metido El nuevo El delantero Joven Promesa De Gerlund Avila Que pase para Coman Se planta solo Williams De Gerlund No me lo creo El sexto El sexto Minuto 72 De Gerlund Que bueno que viene Este muchacho Ha entrado hacia una parte Doblete de De Gerlund Y ojo Ojo que nos estamos cargando Leipzig Agustin Leimer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Y gol Ojo que han empatado El 7-7 En el total 3-6 Minuto 80 Si marcan un gol Nos eliminan Buenísima Coman Fuera Y final Y final Nos hemos clasificado 3-6 3-6 Si esto no ha sido épico No sé que es la épica Increíble Bien Y para acabar el vídeo movidito De hoy Partido en casa con un Transelta Con los suplentes Lógicamente Toca descansar A los que fueron héroes Bueno hay uno que está jugando Porque solo había jugado media parte Espérate Que hace blanco Hay uno que solo había jugado media parte Que es De Gerlund Ojo Carbonell Míralo Le queda de Gerlund No me lo creo Este tío tiene un gol Tiene gol De Gerlund Ahí está 70 de media el señor Oscar de Gerlund Santellas blanco Míralo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Que ha sido Lanzini 2-0 Minuto 14 Qué golazo Ha sido un golazo Y el pase este Que se lo quería dar al otro Pero no ha ido bien Minuto 15 2-0 En la pared Alonso para Oscar Ahí va Ahí va Cómo corre el tío La para El rebote y gol El tercero Lanzini hace el doblete Lanzini hace el doblete Reduce el balón Hay muerto Después del chute de Oscar Le llamaré Oscar Porque es más fácil Es más fácil Guiño guiño Oscar de Gerlund Llega Sí, llega Sí, llega Madre mía Blanco Otro canterano Ahí Mira el pase atrás ¡Fuera! ¿Qué dices? Lanzini Era Hattie Tú Minuto 89 Minuto 90 Y se acabe ya Que ha sido un partido Malísimo Segunda parte Aburridísima No ha habido Ni una ocasión Creo Ni una Final Menos mal Qué larga Se me ha hecho Qué larga Bueno pues Lo dejaremos por aquí Terceros Solo le sacamos Tres al Atleti Estamos a 6 Del Barça Y ya Un montón Del Madrid A 8 más 3 Seguramente O sea 11 Y Mirad el FIFA Si es cachondo Que nos han parejado En Champions Contra El Barça Un asco Pero bueno No pasa nada Es raro que se pueda En fin Lo dejo por aquí Like y suscribiros si no estáis Hasta la próxima Dos Más